Hola amigos, bienvenidos al espíritu del viajero. Mi nombre es Octavio y soy de Chile. Y he sido taggeado por mi amigo de Javier Colecciones, que es un canal que yo sigo a él le consta por mucho, mucho tiempo. Me gustan mucho las colecciones que salen en Argentina de kioscos y son fascinantes. Así que voy a empezar a contestar el tag. ¡Ya! Primera pregunta del tag. ¿Cuántos años llevas coleccionando? Yo colecciono del 2019. Enero del 2019 empecé a comprar algunas piezas, algunos autos, autos, carritos, cochecitos, juguetes. Sin ninguna intención de que iba a coleccionar. ¿Ya? ¿Qué te motivó a coleccionar? Lo que me motivó básicamente es que cuando niño siempre tuve autos, ¿cierto? En esa época eran los matchboxes, ¿ya? Y figuras, cosas de ese tipo. Entonces quise volver a tenerla. Básicamente quise volver a tenerla. Dice, ¿qué te motivó a subir videos? Bueno, me gusta compartir. Me gusta compartir todo esto de las colecciones, los viajes, igual. Porque en un principio mi canal empezó con un viaje que la verdad que fue eso. Un viaje que íbamos a hacer a Argentina, al sur de Argentina. Así que quise que quedara grabado lo que íbamos a hacer y todo. Y después quedó el canal. ¿Cuál se llama? Espíritu del viajero. Después dice, ¿cuántos años tienes subiendo videos? Como dos años y medio. Dos años y medio que lleva el canal. Más o menos. ¿Ya? ¿Qué líneas conexiona? Yo colecciono autitos en escala. Pero no me ciño solo por una escala. ¿Ya? Pueden ser autitos así como los Hot Wheels pequeños que me gusten. O, bueno, un poquito más grandes. ¿Ya? Pero no me encasillo en una escala. Pero sí vehículos que yo vi cuando niño. O sea, estamos hablando de la época de los 70. ¿Ya? Me gustan los 60. Igual las líneas, los autos de esa época. ¿Ya? ¿Lugares favoritos donde yo compro? Compro en una juguetería grande que trae mucha variedad. Acá en mi ciudad, que es Concepción. Y se llama Tu Mundo Kids. Aparte de eso, voy a la feria, a los tianguis, como le dicen los colegas. Me estoy llamando. A ver si no me equivoco en la siguiente pregunta. ¿Cómo empezaste a coleccionar? Andaba en la feria, en un tianguis, comprando fruta o algo así. Y encontré un autito y lo compré. Después otro y así. Empecé de esa manera. ¿Qué opinan los revendedores? No lo puedo decir a cámara, pero son solamente comerciantes. Así que no tienen nada que ver ellos con... Nunca le he comprado un revendedor. Ni le voy a comprar nunca. Aunque por más que me guste la pieza, no. No le compro. ¿Cuál es tu figura favorita? Bueno, en este caso es un autito. Este. Este es un Matchbox del 72. Más o menos, 72 si es que no me equivoco. El AMX Javelin. ¿Qué fue el que compré ahí en la feria? Esta es una de mis piezas favoritas. ¿Ya? Hay otra pieza favorita. Pero esta es mi pieza favorita. O sea, esta. Para los coleccionistas es difícil elegir una pieza favorita. ¿Ya? ¿Cuál es tu figura? Bueno, en este caso mi autito. ¿Cierto? Más deseado. ¿Ya? Son los, los, eh, Mercurito. Todo lo que son de los 50, de los 60. Son, son autos, modelos. Esos modelos maravillosos. Eh, me encantan. ¿Ya? Dice. ¿Cuál es tu figura menos deseada? ¿Cierto? Esta porquería que compré. La verdad es que yo vi era un Fiat 125P. Y lo. Ya, todo. Estaba en la caja. Lo vi como de frente. Así. Y pintaba bueno, pero. Es pésimo. Es una pésima interpretación de ese auto precioso. Así que no sé si votarlo. Ya, dice figura o marca que no comprarías. Yo no compraría la marca Greenlight en escala 1 a 18. No la compraría. No la compraría. ¿Ya? Eh, he tenido mala experiencia con Greenlight en 1 a 18. Eh, eh, el valor, al menos acá llegan igual caros. Valor es muy alto que no, no vale ese dinero lo que piden acá. Así que yo no lo compro, ¿no? ¿Ya? Eh, parece una lata de cerveza. Bueno, la cerveza no tiene nada de malo, pero parece una lata de cerveza. La, la parte metálica. No. La verdad es que en 1 a 18. En la otra escala son muy buenos. Después dice, eh, ¿cada cuánto limpias tu colección? Semana. Porque se llena mucho de polvo. ¿Canales favoritos de YouTube? Eh, son muchos. Yo sigo, y a ellos les consta, sigo muchos canales de coleccionismo, de custom, de auto, etc. De preparacionismo. Y, y dedico harto tiempo a ver sus videos, a escribir, soy constantemente, estoy ahí. Y se, se me ha hecho complicado durante este proceso porque yo trabajo en, en, en un área en donde ahora hay que, hay harto trabajo. ¿Ya? Así que, eh, son muchos. Así que no, no. Después dices, eh, ¿venderías tu colección? Puede que me equivoque en el orden, pero lo anoté así. ¿Venderías tu colección? No. Jamás. Eh, ¿qué YouTuber no te cae bien? Eh, eh. Los que arman todo este tema solamente para las lucas, no tiene nada de malo, pero a mí no me gusta. ¿Ya? Eh, canales de YouTube es, que recomiendes. Eh, me gusta, por ejemplo, Cosas para tener, mi amigo Eric de allá de Argentina. Cosas para tener. Eh, coleccionemos con Martín. Martín allá en Argentina. Eh, Texas, saludos para Jessy, el rescatista de Wonder Toys. Y me van a matar porque se me olvidaba, po. Ve, pero son muchos, ¿ya? Hay un canal, que se llama, eh, PC Sam XXX. No es, no tiene nada que ver con, con el porno ni nada de esas cuestiones. Él me explicaba que PC, por, que trabaja con computadoras al parecer. Esa. Yo lo recomiendo. Se aprende mucho. Acá está. PC Sam XXX. Muy, muy buenos, autos, no, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Otro canal, Custom Guatemala. Saludos a mi amigo Guatemala. Esta es otra área muy maravillosa, ¿cierto? De customizar, tener esa, ese arte, ¿ya? Sigamos. Eh, es que no me voy a trabajar. Dice, mayor hallazgo en una cacería. Es, es el, es el match, porque empecé muy bien. Yo, yo creo eso, ¿ya? La mejor oferta, fue el Packard. Ah, no, he hecho video de ese, así que no lo puedo. Ya, muy buena oferta. Por lo menos, un, eh, para que el 30% es lo que vale, ¿ya? Así que, me dijeron eso, yo no regatí, lo acepté y listo. Próximo video viene el Packard. ¿Ya? ¿Qué es lo que más te gusta al coleccionar? A mí me gusta, bueno, esto es una pieza pequeña que tengo acá en la casa. Y me gusta estar acá, me gusta mirar. Me hace feliz, me pone de buen ánimo, me sube el ánimo. Eh, mirar la figura, los, los autos. Me gusta mucho, ¿ya? Algo que no te gusta de coleccionar. Eh, no. Es como un, es como un vicio, digamos. Porque logras algo y después ya uno está viendo otra, ¿ya? Siguiendo la colección, esperando el siguiente fascículo, etc. ¿Ya? No creo que termine un coleccionista en su vida de coleccionar. ¿Ya? ¿Te arrepientes de no comprar algo? No. No, ha sido así. Yo no llevo mucho tiempo. ¿Cuáles son las barreras del coleccionismo? ¿Dinero? ¿La plata? Lógico, la plata, porque uno tiene un presupuesto para la familia. Yo, yo, yo soy un obrero nomás, así que también se me complica. Eh, y el otro es el espacio. Ya, eso es fijo. ¿Qué es lo que me gusta de subir video? Me gusta intelectual. Me gusta mostrar lo que, las cosas que uno logra. Eh, ver las que tienen ustedes igual, me gusta mucho, así que eso me gusta. ¿Qué es lo que menos me gusta de subir video? Es cuando, cuando subes video con tantas ganas, ánimo, y te colocan pura estupeza. Se, ya. No me pasa menos, ¿eh? ¿Qué opinan las personas cercanas de que eres coleccionista? Eh, bueno, yo voy en la tercera esposa ya, así que, jajaja, la he echado a todas. Eh, costó. Costó. Sangre, señor, sangre. Sí, costó. Pero ahora ya, como digo, con, esta es la quinta mujer, la quinta esposa, no hay problema, ¿ya? Mis sobrinas, mis sobrinos, todos saben que yo, el tipo, colecciono, ¿ya? Así que, no hay problema. Eh, igual cuando tú dices, porque no es lo mismo la gente que colecciona un cuadro, etcétera, cosas de ese tipo. Pero cuando tú le dices que colecciona autito, o, yo igual colecciono cosas de Batman, así como que, así como, tiene problema el hombre. Pero a mí me da lo mismo. Ya, aparte de coleccionar, ¿tienes otro pasatiempo? Sí, a mí me gusta la pesca. La pesca. ¿Alguna película que recomiende? Aquí se van a reír los que me conocen, porque... Tiburón. La primera, Tiburón. Bueno, se llama... Eh, los años 70, 60 y tanto. Es un clásico que me encanta. Eh, actriz y actor favorito. Paso. No tengo. Actor favorito de acción. Actor favorito de acción, eh... Chuck Norris. Yo tengo 49 años, no cumplí ese poquito. Así que yo soy de otra, de otra época. Y... No, Chuck Norris. Saludos, Chuck. Para ti. Vamos a seguir por acá, donde tengo figuritas. Dice así la siguiente pregunta. Personaje animado favorito. Lo entiendo como dibujo animado, ¿cierto? Tengo varios, pero... Él... Snoopy. Snoopy para mí es uno de los personajes favoritos animados. ¿Ya? Seguimos. Ahí está el murciélago. Eh... Personaje favorito del cine, eh... Batman, siempre. Batman. Género favorito de música, el rock latino. Rock latino que se le denominaba, ¿cierto? Eh... El pop. Y la música electrónica, mía. Me gusta. Libro, el rock latino que se le dice. Libro, cómic o manga favorito. Eh... Libro... 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Comic, los de Batman. Platillo y bebida favorita. Eh... Coñado de cerveza cuando no se está trabajando. ¿Ya? Eh... Personaje animado, vamos a ver ya. Ok. Deporte favorito. Eh... Me gusta mucho... El tema del kayak. Kayak. Animal favorito. El puma. El puma. Precioso. Videojuego favorito. Eh... El arcade. Lo que teníamos en aquellos tiempos. ¿Ya? ¿Qué recomendar hacer en cuarentena? Bueno, mi país no está en cuarentena. En algunas comunas ciudadanas han ido jugando con ese tema. Para allá, para acá. Pero de estar en casa es una opción para mí igual. Aunque yo puedo salir y todo. Pero yo no lo hago. Solo lo justo cuando me traslado de mi trabajo. Tengo que tomar varios buses, etc. Eh... Ver televisión. Volver a ver series que antes no se podían. Realizar algunos trabajos. Eh... Escribir. Bailar. Hacer karaoke. Etc. ¿Marvel o DC? Los dos. Me gusta Hulk. Me encanta Hulk. Tengo... Ahí están. Esto contesta, yo creo. Así que muchas gracias por invitarme, Javier. Muchas gracias. Disculpa la demora. Eh... Pero se me complica con el tiempo. Como a todos quizá. Cuídense. Y voy a taggear. No se va a salvar mi amigo. ¿Cierto? Ahí está. Invito a hacer este tag. A Custom Guatemala. ¿Ya? Así que ahí vamos a quedar a la espera. Salud. Un abrazo. Cuídense. location. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?